Para conocimiento de nuestra comunidad, el Tecnológico de Formación cuenta con un nuevo método de pago, denominado Payments. Primero, ingresar a la dirección pagos.formacion.edu.es, ingresar con su usuario y clave, las mismas que son su correo electrónico institucional y su número de cédula respectivamente. Seleccionar su modalidad, presencial, semipresencial o en línea. Seleccionar su carrera, seleccionar el rubro cancelar, ya sea este matrícula o cuota. Dar clic en añadir al carrito. Dar clic en pasar por caja. Llenar los datos personales solicitados. Dar clic en continuar. Dar clic en pagos con Payments. Aceptar términos y condiciones. seleccionar tipo de pago. Ingresar datos de la tarjeta. Clic en aceptar. De esta manera, nuestros estudiantes pueden cancelar a través de este medio, transferencias bancarias o acercarse directamente a nuestras cajas. Tecnológico de Formación, siempre pensando en su comunidad.